Que mantentan el lugar para que hagas bugeao Ustedes donde estas antes Nooo Estamos bugeao Estamos bugeao Pero que son? Para ayudarles un poco Jajaja nooo Se ve algo no tan extraño Ya ya No No Ya ya los di Aja los mate Estamos bugeao Si pero es que no puedo ver Ya dame una pista donde estan ellos Les podemos perder y van duro ya que Nada mas te vamos decir uno De soda No es una caja de soda Una caja Toda se puede Si yo parece si La puerta abierta que tienes a la derecha No 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 para acá Ya yo no te voy a decir Ya aquí Ay papa Ahí se va Miguel seras pendejo Ay papa Te dije que en la otra huevo Ay ya Ay papa nadie se va Ya lo vi se esta yendo No lo vi 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 Ay papa Ay carajo Suerte Ok Ok Y aquí en este escondite Nadie me ha visto Están en el segundo piso Mira voy en el segundo piso Ahí estoy yo Yo también tiene el segundo piso Yo también tiene el segundo piso Un man es un buen piso Un man es un buen piso ¿Para qué hiciste eso? Ah es la bomba Si Y el se cayó está por ahí entonces Ay papa Mira hay un Hay un man aquí Un viejo No No ven al viejo Mátalo Mátalo Ah no No me maten No 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 me maten No me maten No ¿Y por qué no lo puedo matar? Chucha No me mataste Ay Oye te veo Uy está cerca Esa cajeta ahí No 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 Me disparaste Algo le pegué que era él Ay papa No 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 Ay papa No te vayas ¿A dónde vas? Tú me estás viendo desde otro Maldito ¿A dónde vas? No te vayas bocha Si ven Ven por acá Ajá Más cerca No No Por ahí no No te vayas Ahora no te vayas Ah ya No no soy la planta Perdón No 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 he Ay papa ¿Qué seré yo? No Puta madre No No Ay papa Mezcas sin sillas No, no soy la mesa Me caigan, me caigan, no esta engañado No, para que te vas No te vayas Por que bajaste la escalera Mira, cuando hace un tom Se tiene que el segundo donde tu switchas el mismo forma de reembolsetas Siga haciendo pae Ay ya esta cerca A de nuevo pae A de nuevo Ya le va a faltar 15 segundos, 15 Ya quieres saber que soy Que? Ay me fui Andaste ya mucho? Si Estas viendo si hay un villo ahi siempre No, no hay nadie por ahi Y tu me estas viendo perra No Si, un poco Pero porque entraste? Chucha! Ja 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 ja! Si, lo ataron Lo ataron Hey Cristi, ¿dónde estás? ¿Sabes que el verguero que está...? ¡A chiquito, bro! ¡Jajaja! 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 No, no, si no estoy viendo, bro Bocha, ahí estoy Ahí estoy, Bocha ¡Me ve! Bocha 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 Casi me mataste Casi, ¿tú, tú has helado tuyo? No, allá, no, ya, no Volteate ahí Bole 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 ¿gabó? por eso que la voy a bocha trae al lado tuyo que es tu te quedo bocha aquí no, atrás tuyo atrás tuyo bocha si que quiero go where need to help need to help in garage I got a bad control come on guys woohoo que, tu en que te convertiste es un maldito control this guy sucks at shooting hay 3 3 of them i'm right here let's do it guys i'm committed ah 3 control ah ah chucha me mataron shit they killed me tory tory a a market 10 10 11 11 12